cordial saludo para todos toditos todos siempre invitándolos a que estudian mi canal y me sigan en todas las redes sociales pierde américa su primera salida en el cuadrangular b frente al conjunto águila dorada de río negro en el alberto grisales 2 por 0 y lastimosamente américa empezó como terminó porque este mismo juego lo hizo frente al unión magdalena en santa marta lo que pasa es que la unión magdalena no le convirtió ya que las doradas en un magnífico primer tiempo porque ellos tienen un tradicional el arquero contrera los cuatro defensores dos volantes internos los tres ofensivos con flores oliveros al azar y uno en punta marco pérez que se tragó la cancha en esos primeros 49 minutos de la primera parte es más el rebutado debió terminar que tercero el primer tiempo porque américa hoy implementó el profesor guimarães su mismo módulo pero con nicolás giraldo como lateral izquierdo por brayan vera los centrales los mismos andrade garcía lateral izquierdo el lateral derecho quiero decir ratón quiñones y hombres más ofensivos como el ratón juan david pérez mena daniel hernández y en punta adrián ramos como los volantes ofensivos quiero decir y los volantes de marca portilla y sierra tradicionalmente pero américa no se vio ese equipo explosivo por bandas le comieron el sector izquierdo de america esa banda llegaba a robinson flores llegaba a mateo puerta por ese tiraba hasta el jugador marco pérez a veces intercambiaba con salazar y todos en esa explosividad en esa velocidad y transiciones el conjunto águila le ganó el partido es más ya al minuto a los 48 segundos un pase al vacío después de un contra un ataque de américa salen rápido 48 segundos de oliveros pase al vacío marco pérez y salvo espectacularmente graterol y nuevamente remate del jugador oliveros y bien graterol hasta ocurre lo impensado dice que los médicos también se mueren aparece el error monumental gravísimo aquí no tiene que ver la táctica ni la estrategia ni lo colectivo no es un error puntual de graterol que quien habla ustedes saben he dicho que es el mejor arquero que tiene al lado de sebastián bien el fútbol colombiano pero tenía que llegar el momento de equivocarse y esta vez en una hogada muy bien elaborada por el coste de izquierdo con salazar oliveros oliveros descarga en robinson flores que el venezolano remata y suavemente el balón se va alante entre las piernas a graterol entre las piernas y marca el 1 por 0 es cierto merecía águilas el gol pero no de esa forma no no de ese contexto y américa no atinó no apareció asumir a daniel hernández no aparecía la explosividad de mena no aparecía la explosividad de el jugador juan david pérez adrián ramos era un convidado en el partido ellos tuvieron dos o tres ocasiones más y américa remates leves muy lentos hasta que aparece cerrando el primer tiempo nuevamente ataque de águilas y una mano después de un remate de marco pérez en ratón quiñones penal lo cobra al 48 39 segundos del mismo marco pérez el 2 por 0 el partido ajustado la realidad lo que se vio porque américa no es estratégico ni lo táctico ni lo individual en lo colectivo errores por montones jugadores de muy bajo nivel sin reacción es cierto lo planificado por quemarada no sale pero también hay que darle el aval a un buen trabajo de obreros que tiene leonel álvarez con esos extremos como salazar robinson flores como oliveros como volante central como barco pérez que fue reitero ese primer tiempo fabuloso en la segunda parte ingresan daniel mosquera y de inel quiñones por cuando había perras y ratón quiñones que pedía el partido pensé que se iba a daniel hernández por de inel quiñones y dejaron a juan david pérez no compartí la salida de juan david pérez como lo comentamos en el super como el deporte con mi colega julian no debió salir tenía que es un hombre que tienes posibilidad picardía hay que dejarlo y américa nada aunque hubo 10 minutos de intensividad de actitud y agresividad un remate de de inel quiñones que pasó saludando el palo de la mano izquierda de conteras que pudo ser el descuento de américa y eso fue todo después ingresó falque ingresó vera inadvertidos en el campo y américa no tuvo reacción sino esos 10 minutos referenciados después sin agresividad sin explosión daliel mosquera peleando con todo mundo pero de verdad que américa hizo muy mal partido en este arranque cuadrangulares es cierto que ni ganando el primer partido de un cuadrangular se clasifica ni perdiendo lo que has eliminado pero todo mundo pensábamos que con los famosos águilas doradas o con deportivo pasto se debe cuadrar caja para llegar a finales por ahora arranca mal futbolísticamente hablando américa el cuadrangular y acomoda águilas doradas con tres puntos y con ese punto invisible que tiene jugadores importantísimos esos centrales juegan muy bien pestaña jason kevin castaño ni hablar al lado de rivas y marco pérez hoy fue la la rompió como se dice popularmente en américa quien intenciones no pero solamente la intención es en el fútbol no vale arranca mal el cuadrangular américa ojalá levante cabeza que la pasen bien y y y y y y y y y